Esta es una producción de Grupo Fórmula. Quiero platicar con Andrés García acerca de todo lo que pasó en su casa y luego lo que dijo de Roberto Palazuelos. Y lo tenemos en la línea. ¿Cómo estás, don Andrés? ¿Cómo te va? Muy bien. Guapísimo. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, mi amor. ¿Tú que vives en el paraíso? Ándele, pues. Entonces, bueno, bueno. Oye, sí, te quería preguntar qué había pasado ese día de la balacera en tu casa, precioso. Cuéntanos. Fue una cosa que yo creo que tuve suerte y fue también, pues, como que fue una situación rara, porque el perro era el que no se quería bajar de aquí arriba, que es un perro que muerde y yo te saludo. Y como me quiere mucho, quiere andar todo el tiempo conmigo, pero luego se me duerme aquí enfrente en mi cuarto, en mi suite, y me llena de pulgas mi lugar. Entonces, sí, pues, sí, nomás aventando de balazos al aire es como se asusta y se va, ¿ves? Entonces, entonces yo aventé dos balazos al aire y el perro ya se asusta y se fue. Pero en eso siento que me disparan a mí por atrás. Oye, otros dos balazos. ¿Cómo que es? Claro, y entonces volteé y se habían metido algo muy grande en el lugar, entonces no puedes ver todo, ¿no? Habían varios tipos, ¿verdad? Y uno traía un revólver y creyeron que yo les estaba disparando a ellos, pero no tenían nada que hacer en mi terreno. Entonces, oyeron los disparos, creyeron que eran para ellos y empezaron a dispararme. Inclusive hay una columna que trae un balazo y una camioneta mía que trae otro balazo. ¿Ves? Y entonces ya me oí que yo les dije, bueno, bueno. Sí, te oigo, te oigo. Ya. Y entonces, pero no hubo heridos ni nada. Mira, yo no sé si hubo heridos de parte de ellos, ellos fueron corriendo como pudieron, ¿verdad? Y listo. Ajá. Y ya no. Ay, qué bárbaro. ¿Verdad? Así es, querida. Oye, Andrés. Fíjate que dijo Roberto Palazuelos que ya estaba vendiendo tu castillo acá en México. Pero tú dices que él no tiene la facultad para venderlo. No, mira. Entonces. Escúchame tantito. Roberto. Sí, yo te escucho. Es de buena voluntad. Él quiere ayudar. Él oye que uno tiene algún proyecto y quiere ayudarte, ¿me entiendes? Él es de buena voluntad. Lo que pasa es que luego a veces no consulta porque tiene confianza, ¿no? ¿Ves? Claro. Entonces, en ese caso ya había un cliente, ¿verdad? Que estaba muy interesado y ya había negociado con él, pero Roberto, pues como no pregunta, él no más, Andrés necesita esto, eso, voy a ver si lo ayudo. ¿Verdad? Y el cliente ese, cuando ve que Roberto dice que él ya tenía un negociado en el castillo, cree que lo están engañando. Ah, ok. Y entonces, ya lo está, ya dijo el señor Palazuelos que lo están negociando. ¿Quién sabe cómo es la cosa que lo estén? Me lo están vendiendo a mí por otro lado. O sea, ya sospechó de algo sueco. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación cuando, pues, este, pues, cuando no, cuando no se pregunta, ¿no? Ya se perdió esa oportunidad. No fue de mala intención. Ah, pero sí estás vendiendo el castillo. Pues sí, porque ya no puedo ir a México. Pues no. Ya no lo puedo disfrutar, porque no sé mi ropa, ¿dónde la voy a meter? Si es que lo vengo. Ay, sí. Y en Acapulco te se echa a perder la ropa. Se echa a perder la ropa, pero aparte, son como 40 trajes y no sé cuánto, chalecos. Y es demasiado ropa. Chamarras. Chamarras, chalecos, etcétera. No, entonces ya no, no sé cómo le voy a hacer. Yo pienso que... O rentas una bodega. Híjole, yo no, yo para empezar estoy en Acapulco. Y no, no voy a México. Fíjate que me está rebotando el sonido y no oigo bien, porque estoy muy sordo. No puedes corregir eso. Sí, a ver, ¿tú me escuchas o no? Te oigo bien. Ándale. Perfecto. Oye, ¿y cómo vas de tu espalda? ¿Cómo te va? Ahí voy poquito a poco. Todavía coge un poco, ¿ves? Todavía coge un poco, todavía no puedo correr. Y nada más, ¿ves? Espérame tantito, que como yo vivo en la selva, así la... Moreno, dile a ver si te da el matabichos, pues. La muchacha. Perdón, Martín, es que estoy aquí con gente. Ah, sí, porque... ¿Qué? Eso de vivir en la selva... ¿Eh? ¿Te están poniendo matabichos? Entonces, sí, el ray, porque... Como el perro se duerme aquí, pues me sale pulgas y moscas y todo, pero no hay manera de sacarlo. Aquí está día y noche. Sí, sirve porque cuida, pero... Pero pune la pasta entre moscas y pulgas. Y pulgas. No está dentro de mi cuarto, está en la terraza, pero... Lo mando para abajo y se vuelve a subir. Válgame. Oye, Andrés, pero entonces ya arreglaste lo del castillo, o sea, si se va a vender y no tienes bronca con palazuelos. ¿Voy a hacer qué? Que no estás enojado con palazuelos. No, para nada. Yo lo quiero mucho. Y él hace las cosas de buena voluntad. Él quiere ayudar. Lo que pasa es que a veces pasan como esta, ¿no? Que se coatrapean las cosas. Y el cliente que había vio que escuchó en los metros, estaban palazuelos vendiéndolo, y entonces sospechó que le iban a hacer una trácala o algo, ¿no? Porque dijo, ah, pues se lo están vendiendo ahí por un lado y a otro señor por otro. No quieren vender a los dos. Pienso yo, ¿no? Total, que se perdió ese cliente, pero pues, ni modo, así está la vida que vivimos ahora. Ya caerá otro, no te preocupes. Ah, no, ya caen. Ya caerán. Esto no pasa nada porque además es una propiedad muy bonita y la estoy vendiendo como en la cuarta parte de su valor. Claro, está muy bonita, yo lo conozco. Oye, Andrés, ¿y no has visto a Luis Miguel? Para nada. Ayer precisamente, al que vi fue a Alejandro, hace como tres, cuatro meses. Y ayer estuvimos precisamente varios amigos, todos y todos amigos, somos amigos de Luis Miguel. Y comentamos, ¿verdad? ¿Y dónde anda este cabrón? Y me dice uno de los amigos, andaba muy mal, anduvo un tiempo muy mal, pero ya está bien, ya se estabilizó. No sé a qué se refería cuando decía que anduvo un tiempo muy mal, sería emocionalmente, o etcétera. Ya ves que él, a veces cuando rompe con alguna novia, le afecta. Claro. Pero ya está bien, pero no lo has visto, ni has hablado con él por teléfono. No, 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 ni él es de hablar por teléfono, ni yo tampoco. Si se da, oye, vamos a vernos. Nos vemos y listo, si no, no pasa nada. Ándale. Oye, Andrés, pues te agradezco mucho que te hayas conectado conmigo. Te mando muchos besos. Cuídate mucho y sigue ahí en tu paraíso maravilloso. Gracias, mi vida. Ándale. Gracias, precioso. Ándale. Yo también. Adiós. Chao, mi vida. Igual. Es Andrés García. Vámonos a corte y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.